Muy, muy buenos días, amigas, y bienvenidos a un nuevo video. Ya me arreglé. ¿Quieres decirles por qué ya nos arreglamos? Canta. Esas son las mañanitas que cantaba Rey David. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo... ¿Cuánto creen? ¿26 años? La edad es lo que sientes. ¿Verdad? Sí. A veces te siento a 16. Pero no. Vamos a ver qué hacemos hoy, pero no les vamos a llevar con nosotras. Voy a ir donde mi mejor amiga. Voy a ir a su casa ahorita, solo por un rato. Y después veremos qué más hacemos. Pero estoy emocionada. Es un jueves, entonces Miguel no está trabajando, pero no va a ir en gym hoy. Y va a venir a la casa y vamos a cenar. Me había preguntado qué es lo que quiero hacer. Qué si quiero salir. Pero la verdad, me gusta más estar en la casa. Mi cosa favorita es estar con mi familia en la casa. Entonces vamos a solo estar con nosotros tres y disfrutar aquí. Y ese fin de semana creo que vamos a hacer algo con mi familia, con mis papás y todo. Entonces ya veremos, ¿verdad? Bueno, amigas, ya es un buen rato. Entonces pues ya es la tarde, venimos ya de donde mi amiga y ella me había regalado toda una bolsa de basura. Una gran bolsa de ropa para Rosalía porque ella tiene dos nenas. La más hijita tiene tres años. Entonces por eso escuchan la lavadora porque ahorita lo estoy lavando todo. Ya vino Miguel, me trajo pastel, me trajo flores. Ahorita les voy a enseñar. Miren, esas son las flores que me mandó Miguel. Son bien bonitos. Ya les puse en su trasecito. Hacen que mi mesa se ve bien bonito. Les iba a enseñar, esa es la pijama que me regaló mi tía y es bien bonito. Con mi cumpleaños cae cerca el día de amor. Me encanta porque me encanta todo. Son rosados, con corazoncitos. Entonces viene con su camisita. Está bien bonito. Hola, amigas. Ya es el día después de mi cumpleaños. Y Miguel no ha llegado todavía, pero va a llegar. Me va a dar el regalo. Pero si quieren ver todo esto, o sea, vayan al canal de Miguel y megan que tenemos juntos porque ahí está todo. Bueno, ahorita les voy a enseñar. Ayer, saben que fuimos con Rosalía donde mi amiga me regaló un montón de ropa de sus nenas. Y aparte tengo más en el garage todavía. Pero todo eso ya lo lavé. Y ahorita voy a pasar por la ropa y ver como qué es lo que le quería a Rosalía ahorita. Y qué es lo que tengo que guardar hasta para después. Miri, ya está parada solita, eh. Y pues, yo estoy tan, tan agradecida con ella por regalarme toda esa ropa. No tenía que haberlo hecho. Yo sé que ella puede venderlo o cosas así también. Entonces yo trato de hacer lo mismo. Ustedes saben que dono mucho mi ropa y eso es lo que he estado haciendo también con la ropa de ella. Menos sus cosas de cuando era chiquitín. Y esas primeras cosas no las he regalado todavía porque, no sé, son como sentimentales. Pero la otra ropa sí la he estado regalando. Hay una iglesia aquí cerca que aceptan donaciones de ropa y lo regalan gratis a la gente. Eso me gusta, que la gente no lo tiene que comprar. Entonces, ahorita vamos a hacer eso. Vamos a pasar por toda tu ropa nueva. Vamos a pasar por toda tu ropa. Vamos a pasar por toda tu ropa. ¡Hola, amigas! ¡Muy, muy buenos días a todos! ¡Hola, amigas! ¡Qué bonita Rosalía! Ok, les voy a contar cómo son las cosas. Ya es lunes, son varios días después de la última vez que vieron este video. Hoy es día de San Valentín con mi amor. Les cuento que si no vieron el video de mi cumpleaños en el canal que tengo con mi esposo, les recomiendo que vayan a verlo. Lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. No sé por qué, pero voy a apagar la secadora porque hace mucha bulla. Ya. Pues, porque Miguel para mi cumpleaños me regaló una nueva cámara y yo toda la fin de semana estaba grabando en la cámara para mi canal, para este video. Y no que Miguel estaba intentando pasar los videos de la cámara a la compu con Bluetooth y se borraron todo lo que yo había grabado. Entonces, ahorita también estoy grabando en mi teléfono todavía porque teníamos que comprar algo como para cambiar los videos de teléfono a la compu y no sé qué y no sé qué. Entonces, tenía tantas cosas que quería enseñarles, pero no me imaginé ni nada. Yo lo he hecho también. He borrado videos que me había necesitado. Esas cosas pasan, ¿verdad? Pero, bueno, este video entonces va a ser un poco diferente. Y así de amor vamos a hacer pan de manzana para nuestro postre. Miguel va a venir en un par de horas. Y yo tengo aquí un puré que había hecho hace tiempo, pero lo tenía congelado. Ya lo descongelé. Es puré de fresa nomás. Y lo voy a echar a mi pan de manzana para ver si no sale como rosado. Para el día de amor, no sé. Eso lo había grabado en mi video, pero como se borró. Ayer hicimos, hice con Rosalía unas cosas de día de amor. Miren. Entonces, si ustedes tienen niños o bebés pequeños, se los recomiendo mucho porque así siempre pueden recordar cómo era en su primer día de amor. Hice tres, hice este y dos más. Uno para mi mamá, uno para mi cuñada. Y Rosalía hizo eso, su primer arte. Pues no es su primero. He hecho cosas así con ella antes. Pero nomás meto un papel, es papel como un poco grueso, a una bolsa de plástico. Y pongo unas pinturas ahí. Y puse, ¿cómo se llama esa? Brillantina también. Y solo lo pongo aquí en su mesita con tape. Y así ella puede jugar con la pintura. Pero obvio no toque la pintura porque hay una bolsa, ¿verdad? Entonces ella juegue, así. Hizo su arte. ¡Qué bonito! Y ahorita vamos a hacer el pan. De nuevo, tenía todo eso grabado que estábamos haciendo las cosas y Rosalía jugando y como pintaba sus manitas y sus pies. Pero bueno, pues ya no vamos a ir atrás. Vamos para adelante y vamos a hacer pan de manzana y eso. Yo sé que este video es todo un caos. Pero no tengo espacio en mi cámara. En mi teléfono, ¿verdad? Pues como les estaba diciendo. No tengo espacio en mi teléfono. Y tenía todo el zoom sin saberlo. No tengo espacio en mi teléfono para seguir grabando en mi teléfono tampoco. Entonces voy a seguir con la cámara y voy a poder subir ese video hasta que pues llega la pieza para subir las cosas a mi compu. Pero es un gran caos. Pero sí, estoy muy agradecida por mi cámara. Les voy a enseñar cómo va el pan. Ok, aquí está. Hice algo como para ponerle encima también para que el crust esté como un poco cruyente. Yo creo que va a ser bien rico. Y sí salió medio rosada ahí abajo. Les voy a enseñar cuando sale del horno. Y pues por sí, si me sale bien, les voy a dejar la receta en la descripción de ese video. Les cuento que salió re bien mi pan. Aún no lo he probado, pero se ve delicioso. ¡Suscríbete al canal!